Decía el poeta colombiano Álvaro Mutis que no hay nada en el mundo más parecido a la poesía que el billar. Un buen verso, explicaba, es como una carambola. Hay que hacer que la bola pegue en un sitio y luego en otro para dar en el blanco, como las palabras del poema. Mutis, no sobra recordarlo, es toda una autoridad en la materia, en ambas, pues como él mismo lo dijo alguna vez también, el billar y la poesía hicieron más por mí y por mi vocación literaria que el título de bachiller que nunca tuve. Se trata de la justa reivindicación de un deporte que es también un arte complejísimo y exigente, quizás el mayor de todos, y al que muchos moralistas han considerado durante décadas un vicio arrollador que arrastra a la perdición irremediable a quienes lo practican, como si el billar fuera la única razón por la que los muchachos capan clase en el colegio. Y no es la única, quizás, pero sí es una de las mejores y más bellas. La verdad no tuve la necesidad de poder faltar a clase, precisamente porque mis padres tenían clubes de billares y pues básicamente yo salía del colegio y iba a hacer mis trabajos, mis tareas del colegio en el billar y después de eso pues tenía la oportunidad de poder coger una mesa y poder practicar dos, tres, cuatro horas. Basta pararse frente a esa mesa con el paño impecable, el movimiento de las bolas golpeándose con precisión, el ruido de los tacos en el piso, el olor de la tiza. Pocas cosas tienen más encanto en la vida que un buen chico de billar. Pocas cosas enseñan más que la ejecución magistral de sus secretos. Estamos hablando de los deportes de ciencia número uno del mundo. Estamos mirando una mesa de billar profesional a tres bandas y es un deporte muy, muy, pero muy difícil de practicar a ir a elevar el nivel. Los antiguos hablaban de la música de las esferas para referirse a la armonía que rige al universo, como si cada planeta emitiera un sonido inconfundible y perfecto que tiñe al cielo, convirtiéndolo así en un pentagrama. Pues eso es lo que logran los grandes billaristas, los profesionales y los aficionados, cuando ocurre el milagro de una carambola. La física, la trigonometría y la poesía se dan cita para una sinfonía con aire de tango en la que no hay espacio para el azar ni la improvisación, a veces ni siquiera para la buena suerte. Esta es una disciplina que requiere mucho tiempo, mucha práctica, mucha motricidad y definitivamente mucho estudio. Necesitas saber de física, de ángulos, matemáticas, geometría. En base al estudio teórico tú vas experimentando que realmente esto sí es un arte y una disciplina de mucha práctica y de muchos años de constancia para poder llegar a ser un maestro. ¿Por qué hay quienes pasan toda la vida asomados a una mesa de billar? ¿Qué extraña fascinación ejercen la gente ese deporte del siglo XV? La respuesta no puede ser otra que el embrujo que producen sus bolas brillantes rodando por la mesa, como si fuera un césped, como si fuera, porque lo es, la mejor representación de la vida, la que más se parece, porque lo es, a la poesía. Gracias. 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 Gracias.